Buenas a todos, soy Ene y bueno, este vídeo es para la información de la semana. Como os solía hacer cada lunes, pues no he podido hacer vídeos la semana pasada ni nada. Voy a empezar a intentar hacer un vídeo cada día, aunque sea algo cortito, una chorreadita. Entonces, bueno, hoy haré este vídeo y empezaré con el GESI NIVIR 5, porque hace una semana que ya ha salido y la verdad que ni lo he puesto. Así que hoy empezaremos, ahora cuando suba este vídeo creo que haré el primer directo. Y no sé si haremos capítulo por capítulo o no sé, ya veremos cómo lo hacemos. Depende de lo que dure y el tiempo que se alargue, que ya ni me acuerdo, la verdad. Y del modo versus, que es donde os dije que había sido el número uno y eso, me han dicho esta semana, los amigos con los que jugaba y que se lo han bajado y tal, me han dicho que va muy mal, o sea, que la conexión es pésima, así que bueno, pues ya veremos si me pongo. La verdad es que como no tengo tiempo, ahora también va a competir y aunque no creo que haya ni mucha gente jugando, creo que lo dejaré a un lado, a lo mejor pues para que lo veáis lo que hacía y tal, ¿no? Pero la verdad que no os gustará tanto, es un poco, ya lo digo que es cuando la Play 3 llevaba un año ese juego, así que tampoco esperéis que sea demasiado. Y bueno, quería hacer este vídeo aparte deciros el plus de este mes, que mañana a 5 ya salen los juegos nuevos. Y bueno, pues para PS3 tenemos el Call of Juarez y el Fat Princess, juegos que ya han dado un montón de veces, creo. En PS Vita, el Prince of Persia y Orishika, no sé, viene algo más, pero es que es muy, muy, muy claro. Y bueno, pues también no están mal los juegos, pero bueno. Y luego para PS4 viene Fury, que no sé cuál es, y viene San Geo, Etat of Hell, que no es el, el San Geo, no está entero, no es el juego entero, es como una ampliación que sacaron para ese juego, pero bueno, que no hace falta que tengáis el juego para poder jugar a esta ampliación, digamos. La verdad que no sé, es lo que he podido leer, la verdad no sé bien bien de qué iba a ir, pero bueno, pues lo probaremos. Supongo que, que si está bien, que por lo que me han dicho que está bastante bien, pues sí que seguiremos con la serie del plus y claro, es que el mes pasado tampoco la hice, con el NBA ni estos, pero bueno, pues ya lo probaremos. Y el cual era, Go Home, ¿no? Era el mes pasado, sí. Y bueno, y otra cosa, siempre explico los de PS, o sea, el PS Plus, y sé que hay algunos que sois de Xbox, si os interesa saber el Gold, ¿no? Que es como el PS Plus, o sea, es como el Plus de Sony, pues decídmelo hoy, y también, pues ya que doy el Plus de PS3, digamos, y de PS, o sea, de Sony, PS4, PS Vita y PS3, pues os doy el Xbox 360 y Xbox One. Y bueno, en principio eso, luego también quería hacer un vídeo, no crítica, pero un poco exponer cómo están los zombies ahora, ¿no? La evolución que han tenido y también no analizar el DLC 3, o sea, el tráiler, porque ya, bueno, más o menos ya cuando lo presenté ya os lo dije casi todo, ¿no? Poca cosa. Pero bueno, como voy a subir al nivel, ya he subido al nivel 300 de zombies, pues aprovechar ese vídeo y os contaré un par de cositas más. Y bueno, y simplemente eso, aprovechar sobre todo, los que no tengáis algún gusano o eso, porque este sábado será el último directo con subs que voy a hacer, durante un par de semanas seguramente, más que nada porque sale mapa nuevo y tendré el poco tiempo que tengo, le meteré mucha caña a ese e intentaré, pues, subir los trofeos antes que no tardar un mes y subir todo bastante más rápido que la otra vez. Y nada, en principio eso es todo y nada, nos vemos al otro lado. ¡Gracias!